Este es el caso de Jeon Woooji, una joven de 31 años, que pese a tener una cara angelical, posee un cuerpo atlético que intimidaría a más de uno e incluso la envidia de otros. Esta amante del fisicoculturismo ha roto los estereotipos sobre la apariencia física obtenida a base de intensas rutinas de ejercicios, al punto que su cuerpo es más musculoso que la de un hombre promedio. Jeon Woooji ha demostrado que el fisicoculturismo no es exclusivo de hombres a través de sus publicaciones en su cuenta de Instagram, la cual cuenta con más de 96.000 seguidores. Pese a los musculosos, que lucen orgullosa en cada postero, esta joven asiática no deja de recibir halagos por su su belleza, muchos la consideran atractiva por los finos rasgos de su rostro. Además, de mostrar trabajado cuerpo, Jeon Woooji comparte con sus fans imágenes de todo lo que consta su alimentación, básicamente basazo en proteínas, batidos y cereales.